...a la orágine en esta tarde estupenda de invasión vasca, estamos diciendo, porque vamos a tener un par de semanitas en las que van a venir para acá varias compañeras, que ya decimos que es suerte que no han venido todas a la vez, porque si no, estuvieron el otro día las compañeras del cuento de protectoras que han hecho a través de un crowdfunding que está maravilloso, que también lo podéis ver ahí y el vídeo en el que explicaron el proceso el otro día, y la semana que viene vienen los compañeros de Picara Magazine a presentar la última revista, que también se conoce que habéis decidido todas que queréis salir al mundo y en desbandada. Entonces, bueno, pues hoy tenemos a Ira Chugarela con nosotras, estamos felices, encantadas de tener esta oportunidad, que ella se haya animado, pues a lo que decimos, a que con esta criatura, con ese ya no soy esa que se ha animado a tirar para adelante con él, imagino que empujada, no sé si ha sido voluntad tuya, pero ya nos contarás ahora, o empujada por las compañeras, para que saliera adelante, para que pudiéramos tener recogido en un solo volumen, en uno de los monográficos maravillosos que hacen en Picara, pues todo lo que fueron, o gran parte de tus intervenciones, durante el 2012 y el 2016, en el blog de Factor y Alila. Una cuestión que nos permita además ver como una evolución también en tu trabajo, en tu formación de pensamiento, incluso a través de tu propia experiencia, y que creo que nos sirve a muchas, bueno, a las que a lo mejor no nos exponemos tan públicamente, pero que sí que aprendemos de las que se atreven a exponerse, bueno, pues para implementarlo en nuestro día a día, para aprender, para contrastar, o para salir adelante, o para darle duro a estas cuestiones de feministas que nos afectan. Entonces, nada, te agradecemos muchísimo que estés aquí, que vengas con el libro, y nada, ella nos va a hacer ahora una pequeña presentación, y bueno, os animamos a que después podamos tener un espacio de encuentro, de intervención, de preguntas, de que podamos compartir, ¿de acuerdo? Y nada, también, pues que echéis un vistacito a la programación que tenemos durante el resto del mes, por si os apetece alguna cosita, que el monográfico es baratísimo, son 5 euros, está a la venta, y que también tenéis allí una cajita de donaciones maravillosa, de madera, que si no la encontréis, os la señalamos encantada, que nos sirve a nosotras para que este espacio, bueno, pues tenga vida, fuerza, sobreviva, y nos permita ir dando pasitos en la construcción entre todas y entre nuestras invitadas que vienen a aportarnos este ratito. Nada, muchas gracias. Pues a ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo que habéis venido, y a la gente que nos está viendo en streaming, también que está confinada, lejos, o se ha quedado sin poder entrar. Bueno, para mí es un... bueno, de entrada es una goza poder salir prácticamente de casa, y poder venir aquí, y además, en este espacio tan chulo, ¿no? Me encanta porque estoy descubriendo librerías de esas que siempre, no sé si compartís este sueño, de siempre ha habido un momento que has querido montar una librería con amigas, ¿no? Y con café. Me encanta esta combinación. Me han dicho que hay ron también, o sea que empiezo a parecerme el sitio ideal. No lo cuentes. Ah, vale, era solo para mí. Vale. Bueno, pues como os decía Carmen, bueno, pues que estoy muy contenta de poder hacer esta pequeña gira de presentación del monográfico. Ya no soy esa, porque en realidad, bueno, pues de alguna manera era un sueño cumplido, pero la verdad que el otro día le escribía a una amiga en WhatsApp que decía, jo, a veces sabes cuándo los sueños se cumplen de mejor que como te los habías imaginado, ¿no? Esto iba a ser un proyecto muy pequeñito, las compañeras de Pica ya sabían que yo andaba con ganas de pasar a papel los textos, me propusieron que lo hiciéramos como parte de los monográficos, hicimos una tiradita pequeñita, pensábamos que se quedaba ahí, la verdad es que está teniendo como mucha acogida y me está permitiendo ir a presentarlo por sitios que a mí me parece un lujo, ¿no? La idea de pasar a papel, no sé si algunas, las que escribáis, que estáis aquí o que nos estáis viendo, al final yo siento que toda la gente que escribimos, escribe es un poco para ti, ¿no? Es una especie de cosas que tienes dentro y las tienes que sacar. A veces las escribes y no se las enseñas a nadie, pero bueno, pues en esta ocasión, allá por 2012, que habíamos montado una especie de espacio virtual, Factoria Lila era un espacio de formación feminista, pero tenía un blog y bueno, pues yo aprovechaba para escribir en ese blog cuando no pensaba ni en mis ensoñaciones, me podía imaginar que los textos iban a tener semejante repercusión como la que tuvieron en su día ya algunos y mucho menos yo ni siquiera los firmaba porque me parecía casi como una osadía firmarlos porque lo que no pensaba era la repercusión o la visibilidad que iba a acabar teniendo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera era como cuando escribes, escribes para ti, pero escribes para que te lean y las que escribimos para que nos lean no hay nada como escribir y que te lean en papel. Yo ahora ya se me ha pasado un poco, pero hay personas de otras librerías que os podrían contar anécdotas que me han pillado yendo de incógnito, por ejemplo, en Traficantes en Madrid o en la librería de Mujeres de Madrid entré un día de incógnito, además para la mascarilla, yo pensaba que totalmente daba el pego y me encontraron así buscando y buscando y yo decía, bueno, lo encuentro, lo habrá puesto en un rincón, o sea, lo tenían en un sitio privilegiado, pero yo estaba un poco perdida y entonces me pilló el de Traficantes y me dije, ¿qué buscas tu libro, no? Y yo, sí, me lleva de ilusión. No, me parece súper bonito ver en papel una cosa con cosas que han salido de dentro de mí, ¿no? En realidad, cuando lo pensamos hacer, yo no soy especialmente reflexiva, pero bueno, pues fue un ejercicio de, qué bonito, vamos a hacer un proyecto, además en esta época que tenemos como tan pocas ilusiones y así, era como tener un proyecto bonito, pero creo que me he ido dando cuenta de muchas de las cosas que implica esta pequeña aventura precisamente en las presentaciones, ¿no? Por eso, de hecho, yo le he dicho a Carmen que insista en lo de las preguntas porque la verdad es que yo puedo estar hablando aquí hasta las 9 o no sé cuándo es el toque de queda, pero hasta el toque de queda seguro, pero las perspectivas más interesantes del libro me las han ofrecido la gente que me ha hecho preguntas sobre cosas que yo algunas no me había planteado, ¿no? Así que lo de las preguntas va en serio, yo en algún momento me callaré y pediré que preguntéis y seguramente es mucho más interesante el diálogo a partir de ahí. Pero bueno, lo que os decía, pues era un, bueno, pues esos textos estaban ahí, se publicaron en el blog entre 2012 y 2016, la razón, bueno, en 2012 fue cuando montamos Factoria Lila y la razón por la que pararon en 2016 fue por esta dinámica un poco neoliberal y de poco autocuidado en la que vivimos, que resulta que los textos funcionaron tan bien que me abrieron puertas para hacer otras cosas y entonces dejé de escribir, ¿no? Dejé de escribir en prácticamente todos los sitios, ahora ya, y las que seguís picaras sabréis que estoy escribiendo mucho últimamente y que estoy un poco con el tema rocío, un poco enardecida, pero bueno, pues el paro fue por eso, ¿no? Porque había como un montón de cosas y no daba tiempo para escribir. El criterio de cómo, de selección de los textos, yo creo que desde el primer momento tuvimos claro que era bastante interesante que fuera cronológico, porque el proceso 2012-2016 creo que fue muy clave, para mí lo fue, pero creo que fue muy clave para cualquier persona feminista, ¿no? En este proceso 2012-2016 sucedió lo que yo creo que es lo que explica el momento histórico en el que estamos ahora con respecto al feminismo en todo el movimiento feminista en Euskal Herria y en el Estado español, ¿no? Que es cuando en torno a 2014-2015 se puso una amenaza a uno de los derechos que pensábamos que ya teníamos garantizados, se nos puso en cuestión el derecho al aborto y a eso nos rearmó, nos reorganizó, nos rearticuló, sacó a la calle a las que ya habían salido en los 70 y en los 80 para luchar por él y pensaban que ya no tenían que volver a salir más, sacó a la calle a las que habían nacido con ese derecho pensando que lo tenían garantizado y además un poco cumpliendo todas las predicciones de Simón de Bouguart esta de que los derechos de las mujeres siempre están en amenaza, que solo hace falta un periodo de crisis para que se pongan en cuestión y creo que eso nos rearmó como ninguna otra cosa, aparte de echar a gallardón y de conseguir que no nos tocaran el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos pues también nos dieron un espacio de articulación que yo creo que no ha hecho más que crecer. Entonces yo tengo la sensación que ninguna somos la que éramos en 2012 por las razones personales de vuestras vidas y de todas pero sobre todo porque el movimiento feminista y la teoría feminista han dado pasos de profundización, de avance a todos los niveles que yo creo que ha sido imposible no moverse. Bueno, hay algunas que nos han movido y ahora están un poco en un sitio que algún día ya espabilarán, les daremos un abrazo y nos reconciliaremos pero todo bien. Entonces, bueno, el hecho de que sean cronológicos a mí me parece muy chulo porque se va viendo, quiero creer, que se va viendo una especie de avance en algunas cuestiones que tiene que ver con la trayectoria personal pero sobre todo con esa conexión con la teoría política yo siempre suelo decir que para mí el feminismo es tres cosas es una teoría política y creo que a ese respecto en lo que a la teoría política feminista se refiere estamos en un momento como ningún otro o sea, el nivel de producción que hay ahora mismo yo el otro día hablaba con una compañera en Magnolia en una librería pequeñita y preciosa que tenéis que ir a visitar cuando vayáis a Bilbao, está en el casco viejo en la calle Carnicería Vieja que había una librería feminista en Bilbao en los 90 que no duró ni un año porque era una librería feminista y tetería entonces no bebíamos té, bebíamos café y juguitos y esas cosas y claro, en esa época era fácil leerte toda la teoría feminista porque había el segundo sexo de Simone de Beauvoir Kate Miller, Betty Friedan y poco más no habían traducido, también habían escrito teoría King Kong no habían traducido a Angela Davis Federici todavía no había publicado Caligalía la bruja entonces era como, te podías leer todo la teoría feminista claro, para ser librera no era muy sostenible entonces bueno, sin embargo ahora hay toda una producción constante de libros, de cómics, de ensayos, de novelas, de todo tipo y además cada vez de diferentes temas cada vez se van incorporando perspectivas y a mí me parece que estamos en un momento de producción inasumible o sea, es imposible leérselo todo pero bueno, que me parece muy bonito y además que creo que se nota esto es lo primero que es el feminismo una teoría política, estamos en un momento como creo yo nunca ha habido pero también es un movimiento social y esto, fijaros lo que ha cambiado en los últimos 10 años en 2012 que empezaron los textos del libro todavía no ha llegado a 2022 y ha habido nunca, no se hubiéramos imaginado un montón de cosas que han pasado como las movilizaciones masivas en la calle el despertar masivo de una conciencia feminista algunas más incipiente, más profunda pero que hemos entrado en el mainstream también esa palabra que antes cuando me hace gracia porque nos decían que decíamos palabras raras y ahora las se utilizan todo el rato y se han vuelto mainstream ese tipo de palabras y bueno, pues estamos en los medios de comunicación en la cultura hay humoristas feministas hay gente haciendo cosas feministas todo el rato y el movimiento yo creo que está más activo que nunca y de hecho una de las cosas que tenemos que articularnos todavía es yo lo suelo contar el 8 de marzo de 2018 que fue el punto de inflexión con respecto a lo que ha sido el momento feminista en la calle dejadme que me haga la chula Bilbaína la portada del New York Times era la manifestación de Bilbao y yo estaba con una amiga con el chaleco reflectante a las dos porque siempre hemos estado en la organización nos mirábamos así y decíamos ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esta gente? porque era mucha gente como para organizarnos pero bueno, estamos en ello, todo bien y luego yo, la tercera cosa que creo que es el feminismo es una forma de vivir porque seguro que os ha pasado a todas del feminismo no se sale indemne tú te pones a leer un libro te pones a ver un vídeo te pones a la herramienta a la que accedas y de repente ya no eres la misma y de repente empiezan a haber inquietudes y te empiezas a cuestionar cosas de tu vida le empiezas a caer mal a gente te empieza a caer mal gente a ti empiezas a no gustarte películas ni canciones o sea, es un poco que te jode la vida muy fuerte luego ya te vas recuperando y vas entendiendo que todo bien pero bueno, entonces en realidad a mí cuando montamos Factoría Lila Factoría Lila es un proyecto que salió de una cooperativa feminista que nos dedicábamos a cuestiones como más de consultoría de planes entonces no decíamos feminista decíamos perspectiva de género en 2012 nos atrevió a poner feminista en la página web esto era bueno, y entonces hicimos un proyecto con la idea de hacer algo que llamábamos como más callejero más autónomo más directo pero en realidad ahora entiendo que se refería a apelar a esto al feminismo como forma de vivir a esta inquietud a esta cosa no sé si sabéis que yo estoy un poco estaba un poco obsesionada con la idea de que Matrix la película es una metáfora del patriarcado y el otro día la raposa en Barcelona una compañera me dijo que es que efectivamente las hermanas Wachowski que hicieron el guión y la dirección en una entrevista dijeron que efectivamente de alguna manera Matrix es una metáfora del patriarcado y me sentí como ¡buah! ¿ves? ¿no? y entonces en esta escena de Matrix maravillosa la pastilla roja la pastilla azul cuando le dice tienes una astilla clavada en tu mente ¿no? que no te deja vivir porque sabes que hay algo que no funciona en Matrix ¿no? que es una realidad que se ha puesto ante tus ojos para que no veas la realidad y él dice pero que eres un esclavo pero yo me imagino que dice que eres una esclava y entonces es como ¿no? esta idea de que empiezan a a cosas en tu vida te las empiezas a cuestionar ya no te empiezan a gustar empiezas a notar que las incomodidades no son tuyas sino que son colectivas y a mí me gusta mucho una cosa que dice Lucía Littmayer en el epílogo del libro que es que ella siente que en estos textos se nota que yo doy un paso de lo individual a lo colectivo y eso me gustó mucho porque siento que al principio yo pensaba que estas cosas solo me pasaban a mí es decir cuando la mayoría de los textos en realidad han salido a raíz de conversaciones con amigas de pues eso de pantogismos de amor romántico de que estoy gorda de los pelos de que en el trabajo de bueno pues de estas incomodidades que todavía no les poníamos nombre pues el expresar un dolor que yo pensaba que nos que nos pasaba a pocas ¿no? quizás te había un poco ahí como de iluminada de ves esto yo lo veo este dolor yo lo veo no puedo ser la única efectivamente era una estupidez narcisista pensar que era yo la única y lo que sucedió con los textos era que tenían muchísima recibía mucha evolución ¿no? sobre todo de gente que me escribía bueno era curioso porque teníamos una dirección en el blog que ponía dile a la autora y yo no te preocupes que se lo voy a decir que ¿cómo puede ser que escriba lo que yo siento? y yo decía claro cariño porque yo escribo lo que yo siento y estos dolores no son míos estos dolores son del sistema ¿no? y de hecho una de las cosas muy bonitas que me que que pasan ahora es nuestros dolores se parecen porque son fruto de la violencia estructural o sea no porque nos hemos juntado esta cosa de Dios las criaduras se juntan que un poco igual sí pero nosotras somos más de de las brujas y de las demonias ¿no? pero entonces esta idea como de de que a mí me parece una de las cosas más bonitas que puede pasar que pasa en el feminismo que es la sensación de pero si esto es lo que me pasaba a mí esto es lo que me pasa a mí pero yo no lo sabía expresar ¿no? esa sensación de que alguien le pone nombre a dolores tuyos o a rabias o a enfados o a esa astilla que tienes clavada en el cerebro entonces me llama la atención que todavía sigue pasando ¿no? que hay gente que ha conocido los textos ahora por primera vez que no los leo en su día y que me dice jo pues es que esto es lo que me pasa a mí y me parece eso ya solo me parece que tiene mucho sentido haberlo haberlo hecho en papel claro luego también me he dado cuenta de que de alguna manera era un poco una osadía porque hay muchos textos con los que yo ya no me siento muy identificada que algunos me parecen los miro hasta con una cierta candidez ¿no? me parecen un poco simples para lo que pienso yo ahora pero que pues no lo pensé la verdad ¿no? es decir una persona que tiene una cierta visibilidad una cierta referencialidad diciendo cosas tan básicas en algunos casos luego cuando ya estaba impreso pensé jo verás se van a meter conmigo ¿no? porque es como cariño esto ya lo tenemos superado pero claro me he dado cuenta que precisamente seguramente está más dirigido a a esto que que hay ahora que el otro día una compañera en un taller me decía que ella era feminista de las tripas ¿no? ahora que que era feminista pero no lo sabía o que no se atrevía a decirlo hasta el 8 de marzo de 2018 en esa época había mucha gente que le pasaba esto que no consideraba que ella fuera feminista ni que hiciera falta serlo y casi era una especie de estigma serlo y sin embargo ahora es todo el mundo feminista Ana Rosa Quintana Ana Patricia Botín y y bueno pues todo el mundo todo bien ¿eh? pero bueno entonces claro sin embargo hay ahora muchas que sienten como a ver yo soy feminista pero no me lo he leído todo y es bueno no pasa nada no hace falta leérselo todo que no sé lo que es todo hasta que te sientas feminista pero bueno esa sensación como de que todas empezamos de algunos dolores determinados a los que no le sabemos poner nombre pero como empiezan creo yo todas las revoluciones todas las revoluciones empiezan con gente que siente dolores entiende que no son individuales se organiza con otras personas que también lo sienten se dan cuenta que son colectivos entienden que los dolores vienen por el sistema y se articulan para luchar contra ellos y a mí me gusta pensar que el feminismo viene de ahí de todas esas inquietudes de eso que decía Betty Friedan el malestar que no tiene nombre que claro que tiene nombre se llama patriarcado entonces bueno pues no sé si lo hubiera pensado no sé si lo hubiera hecho pero yo esta frase la puedo aplicar a prácticamente todos los actos que he realizado en mi vida entonces ya es un poco casi una dinámica hacer las cosas sin pensarlas demasiado pero ahora me parece bonito pensar y de hecho es un poco lo que estoy recibiendo que más que mirar con un ojo crítico de cómo puede ser que pensaras esto sin embargo lo que está sucediendo es como gente que bueno pues se puede empezar pensando estas cosas tan básicas y tan sencillas y luego bueno pues ir desarrollando una conciencia más profunda y más compleja claro también tengo que confesar que no están todos los textos que escribí en ese blog en todo ese tiempo por una cuestión de extensión salían muy largos y las compañeras de pícara me pidieron que quitara 17 y a mí me pareció porque si escribís y sois un poco egocéntricas como yo sabréis cuánto te duele que te borren una línea es como perdona esto es una obra redonda no la toques bueno pues en este caso como siempre dice Juan José Villas que cada vez que le han acortado un texto se lo han mejorado y yo me lo apunto porque fue una gran idea quitar a algunos pues algunos directamente eran la mayoría trataban de ser atemporales pero había algunos que eran reacciones a cosas que habían pasado a asesinatos o a situaciones o a cosas puntuales que ya no tenían mucho sentido que hacía falta contextualizar y luego también había algunos que mostraban algunas debilidades que tenía yo entonces con respecto a la teoría feminista como todo lo que tiene que ver con el antirracismo que bueno pues que había y como ya lo he contado en otras presentaciones lo voy a contar en esta que había por ejemplo uno que hacía referencia a un discurso de Malcon X que igual conocéis que está en Youtube me encanta que la gente lo grabara y lo recuperara que es el de yo soy un negro del campo el negro del campo trabaja para el amo porque no tiene más remedio pero odia al amo y si la casa del amo se incendia rezará para que el viento cambie y la llama se agrivere y sin embargo el negro de la casa vive en la casa del amo duerme en la casa del amo y ama al amo bueno todo este desarrollo teórico estupendo y yo voy a uno que se llamaba soy una negra del campo os lo juro existió y entonces una no la conocía pero a través de Twitter me dijo oye Ancho yo creo que esto ella era negra y me dijo esto creo que no es muy apropiado porque tú serías la blanca de la casa o sea ni siquiera soy la negra de la casa si eras la blanca de la casa o sea ubícate cariño ¿no? o sea el antirracismo no te lo puedes apropiar bien entonces bueno pues ahí ha habido algunas cuestiones que ahora siento que afortunadamente pues gracias a a las lecturas y abrir un poco más las perspectivas pues siento que ya no estoy ahí luego hay muchas referencias por ejemplo al cuerpo a tener un cuerpo obediente a lo heteronormativo al ideal de belleza patriarcal esta sesión por los pelos por estar delgada por parecer joven por no engordar por parecerme a la de los anuncios tal y entonces ahora me encantaría ir a la Iganchu de 2012 a decirle tía en 2021 vas a tener un cuerpo mucho menos normativo o sea vas a ser vieja y gorda y vas a estar tan bien que toda esta preocupación ansiedad esfuerzo y cosas que has hecho en la vida para parecerte a los cuerpos de las de los anuncios te va a dar una penica de ti misma que bueno pues por ejemplo ahí sí que siento pero sé que sigue siendo una preocupación de muchas y también siento que hay muchas referencias al amor romántico como esta especie de tema recurrente en el en el feminismo sobre todo en la última década de cómo desmontamos el amor romántico de cómo aplicamos lo de lo personal es político etcétera que yo tengo una sensación que es relativamente reciente de ya le hemos dado suficientes vueltas vamos a otra cosa un poco como cuando Kate Millett decía mientras los hombres gobernaban nosotras nos enamoramos por eso el amor es el opio de las mujeres es como vamos a teorizar de otra cosa más interesante pero claro es algo sobre lo que hay que teorizar mucho violencia machista violencia patriarcal violencia sexual heteronormatividad explotación doméstica etcétera etcétera pero también veo como que hay algunas cosas que están ahí pues que yo ya no me siento ahí pero que sé que hay muchas que todavía necesitan necesitan hacer ese viaje ¿no? y bueno pues sobre los detalles así más concretos del libro a mí me gusta mucho la historia de la portada porque la portada es de Gorka Olmo que es un un dibujante que lo decidieron las picaras que le hace bueno entre otras cosas hace los las portadas de los discos de Betusta Morla que a mí me gusta mucho y me gustan mucho pero cuando me lo dijeron pensé bueno no me pega nada porque a mí me pegaba que tuviera como un corazón con llamas con un puñal con una cadena con una húlia dorada con la virgen de Guadalupe con kitsch mexicano máximo ¿no? y entonces me pareció muy bonito que lo fuera a hacer alguien que no fuera tan obvio ¿no? porque yo soy muy obvia y entonces cuando la gente me intercepta esa obviedad suelen salir cosas mucho más bonitas bueno pues el estropeor del ordenador y está hecho a boli y las personas que dibujéis sabréis que esto tiene un curro de hacerlo a boli brutal a mí me parece una preciosidad cuando las compañeras de Pícara me lo enseñaron antes de enseñarme lo estaban así y ancho tenemos la portada y me miran con cara de susto porque era como no le guste verás y me gustó un montón y me sentí como muy identificada con esa ¿no? esa alusión a Alicia en el País de las Maravillas las botas las botas de militar las medias de red el puñonanto me gustó mucho y luego resulta que yo que no creo para nada en la magia y soy muy bueno supongo que que terriblemente escéptica o sea a mi pesar muy escéptica ojalá creyeran algo un poco más trascendente creo que viviría más tranquila pero resulta que sucedió algo muy bonito que era no sé si supisteis que a mediados de diciembre yo tuve una bueno viví una agresión lesbófoba en mi casa vamos en mi casa con el vecino y la vecina de la puerta al lado que siempre nos olvidamos de ella que era gran instigadora y entonces bueno después de un mes así un poco descolocada y con amigas que se quedan a dormir en casa y como todo un poco en shock decidí mudarme porque hace poco que he aprendido a elegir las batallas creo que ya tengo suficientes batallas pues algunas me las puedo ahorrar y esta me pareció que me la podía ahorrar y luego pensando en esto que decía Frida Kahlo de no te quedes donde no te quieran o sea era como y no sé de quién es una frase que leí hace poco me la mandó una amiga que es como el hogar es el sitio en el que se te quitan las ganas de huir y pensé bueno venga fuera y entonces el día que venía de la inmobiliaria de firmar el contrato de alquiler con las llaves para mi nueva casa entro por la puerta de pícara y entra un señor con una carretilla con las cajas con los libros y fue es una casa o sea me pareció todo como tan mágico que ya entré absolutamente en felicidad total y me pareció que todo iba a ser bonito entonces bueno pues la verdad es que es un proyecto pequeñito el otro día me hizo gracia una chica que venía a la firma luego y me dice ¿cuánto vale? yo cinco euros ¿solo? ¿por qué? yo no sé porque las de pícara magazine cuando hacen monográficos tienen como esta o sea es una decisión política de hacerlo accesible a mucha gente es difícil aunque sea que entre un par de amigas que no te puedas comprar un libro de cinco euros a mí me parece muy bonito también que sea un proyecto de pícara magazine y que sea bueno pues eso que sea accesible y además como esta cosa de proyecto pequeñito que yo creo que te pone también un poco en o sea como que nos pone un poco los pies en la tierra y no tenemos ganas de grandes proyectos entonces bueno pues lo empezamos a presentar en abril en Andalucía me pareció una oportunidad súper bonita aparte de para poder salir que también era muy bonito pero bueno pues como en diferentes espacios hemos estado en librerías pequeñitas en el salón de actos de un centro de cultura contemporánea de Cádiz en una casa ocupada en el patio flamenco de un tablado flamenco en Sevilla el día del orgullo gitano con pastora filigrana de presentadora o sea como ya era ese día casi muero pero bueno si no me morí en La Raposa con Virginia Despentes presentándolo pues yo ya me moriré muy tarde porque es como ya no me asusto con nada entonces creo que está siendo un proyecto bonito compartido y a mí me está dando muchas alegrías ahora que la gente te pregunta qué tal y yo pues yo muy bien y te miran como pero por qué y bueno pues esto creo que tiene gran parte gran parte de de culpa por mucho que que hay uno de los textos que más gustó en su día era el de el de por mi culpa culpita ¿no? esta emoción tan patriarcal y tan judocristiana que es la culpa el título es un poco a mí me gusta mucho una cosa que cuando estudias periodismo te enseñan que no hay que hacer que es utilizar expresiones conocidas para un título y mucho menos cambiarlas ¿no? si la gente sabe yo no soy esa tú no le pongas al libro ya no soy esa y nunca jamás le pongas paréntesis a un título y cosa toda una serie de normas de primero de periodismo el periodismo llegué hasta quinto y aprobé y todo ¿eh? y que no o sea todo mal pero las de pícara era como bueno o sea nos va a convencer al final aunque eso no sea por por pesadez y entonces me gustaba mucho estaba pensando un título que fuera un poco folclórico porque bueno las del norte igual algunas pasa como a mí que hemos si habéis nacido en el norte yo nací en el sitio equivocado claramente o sea yo soy más folclórica más así y entonces pensando títulos me acordé enseguida de la canción de Maritrini ¿no? que es yo no soy esa y me pareció fantástico hacer un homenaje a Maritrini esta señora bollera y majísima que se comió toda la misoginia y toda la lesbofobia de la cultura popular de España en la época en la que le tocó vivir y me parecía como muy bonito pues hacer un guiño aunque sea póstumo a eso ¿no? y también el ya no y los paréntesis que me los tuve que pelear es porque yo ya no soy esa mujer que escribía esos textos pero la mujer que soy ahora lo es gracias a haber pasado por ahí ¿no? a esos dolores que algunos se han cicatrizado otros han desaparecido de otros no me acuerdo con otros he aprendido a vivir pero de alguna manera haber pasado por todas estas emociones pues me han traído a la que soy ahora ¿no? y eso me parece como bonito hacer un reconocimiento a cuando estas cosas cuando ves las fotos de hace 20 años y piensas ¿cómo podía pensar yo que no estaba bien? bueno si me llego a ver ahora me hubiera dado pero al revés ¿no? o sea esta sensación de verte en fotos mentales desde hace de hace 10 años y sentir bueno pues estamos un poco mejor ¿no? y nada pues yo estas son un poco las puntos básicos que se suelen tratar en las presentaciones así que me encantaría que tuvierais preguntas diferentes para poder pensar más cosas sobre este libro que da de sí más que casi que las páginas que tiene así que no sé si tenéis las personas que os ven en streaming no pueden preguntar ¿no? en el canal en el canal me estáis siguiendo en el canal de YouTube amigas podéis preguntar que está cuando lo vemos ahí te lo traslada alguien me lo va a trasladar así que estéis en vuestra casa donde estéis o teletrabajando o haciendo un poco el vago pues preguntad y si no pues quienes estáis aquí pues yo estaría encantada de preguntas lo que os ha parecido curiosidades no hace falta haberse lo leído no pasa nada yo quería bueno primero pues darte las gracias porque muy bien pues es para todas y todo lo que se hace para todas y para las mujeres siempre me parece muy bienvenido se nota la evolución incluso de escribir no solamente de la serie bueno el caso es que yo he visto una diana enorme en una cosa que dice es que la desobediencia es la que se encadena la violencia y claro eso para mí es una diana pero lo que quiere decir que antes de desobedecer has obedecido toda tu puta vida entonces esa diana ese desobedecer que se haga desde antes que se haga primero y que creo que la diana es esa pero claro es muy tarde es muy tarde y luego también he echado un poquitín en falta el tiempo dedicado a una misma hay reflexión sobre el tiempo dedicado de decir bueno pues es que yo de aquí a aquí para mí de aquí a aquí para mí y eso tampoco lo tenemos incorporado en nuestras vidas unas veces por trabajo otras por cuidados y otras por canales de televisión tontos pero bueno eso es lo que sí yo eso suelo decir que eso es una cosa que hemos inventado las mujeres el tiempo para mí que normalmente son unos minutos al año y los fantaseamos con que sean a una bañera con un vino o a la orilla del mar o no sé haciendo qué los hombres no tienen tiempo para ellos tienen tiempo sin apellido y esto creo que es una conquista que tenemos que hacer pero sí que por ejemplo yo en eso sí siento que con respecto al autocuidado además yo desde que leí a Audre Lord que el autocuidado no es indulgencia sino un acto político de guerra a mí todo lo que implique político y de guerra ya me dice no, no la quiero para mí entonces sí, yo ahí sí que siento que hay pero siento que para poder estar preparada para el autocuidado y el autocuidado de verdad no echarte cremas que me parece maravilloso y lo llevo haciendo desde que tengo uso de razón el autocuidado de verdad como encontrar encontrar espacio para estar contigo para ver qué te duele para ver qué te apetece para ver qué te alegra para ver de qué estás hasta el moño o sea un poco el pararnos eso yo sí que me lo he tenido que trabajar mucho y bueno pues creo que ahora sí que escribiría más sobre eso y sobre la violencia claro es que yo he pensado y a partir de 2016 seguramente todavía más sobre la violencia y creo que bueno que también ahí tenía un poco la clave Simón de Bouguart que decía que si todas desobedeciéramos a la vez habría una revolución esto a mí como plan me gusta pero que como desobedecemos pocas y de a poquitos pues que recibimos el castigo el castigo puede ser en forma de violencia o puede ser en forma de cuestionamiento de señalamiento de que no te quieran o sea nosotras hacemos muchas cosas para que nos quieran porque que nos quieran es lo más importante para nosotras nos han dicho que lo más importante es el amor pero lo que está lo que subyace no es que es el amor que damos sino el amor que damos para recibir amor y y reconocimiento ¿no? a cambio y yo creo que eso es una de las claves de la feminidad y claro para eso hay que obedecer y hay que complacer que son seguramente dos matices de la misma idea ¿no? hay que tener cuerpos obedientes deseos sexuales obedientes sonrisas obedientes incluso esta cosa que se dice ahora tanto de bueno a ver es que feminismo viene pero algunas os pasáis esto me encanta o el es que os pierden las formas y es cariño celebra es el día de la revolución francesa que esta gente no perdió las formas hizo una guillotina y la puso en la plaza pública o sea hay que decir o sea libertad, igualdad y fraternidad sabemos como lo construyeron ¿no? o sea en torno a perdemos ay es que os enfadáis es que sois agresivas toda esta historia que yo creo que tiene mucho que ver con con maneras de coartarnos a veces sin usar la violencia pero luego también yo he escrito mucho más sobre violencia después de estos textos de estos textos porque porque para mí bueno que no es una idea mía esto lo explica muy bien Silvia Federici lo explica muy bien Nerea Valjola ¿no? todas las formas de violencia contra las mujeres son ejemplarizantes son de alguna manera disuasorias son para que obedezcamos ¿no? y en Calibani la bruja Federici explica que un inquisidor en una carta puso literalmente habrá que matar a unas cuantas para educar a todas esa amenaza y castigo esa amenaza y castigo constante pero que ha pasado en en el genocidio de la de la caza de brujas que es uno de los genocidios más ocultos de la historia de la monopoeia que fueron o de Europa que fueron tres siglos de constantes torturas y además mira el otro día les decía unas en en Bilbao que vosotras que os pillan cerca tenéis que ir al museo de la tortura de ahora os parece una pirada pero lo voy a explicar en Santillana del Mar está el museo de la tortura que primero fue una exposición itinerante y ahora es una exposición allí permanente museo que yo cuando fui a verlo dije estos carteles los ha escrito una feminista los cartelitos que explican me dijeron que los había escrito una mujer no sé como no me pudieron explicar qué y no la conocí pero está claro como todos esos instrumentos que utilizó la inquisición durante tres siglos a lo largo de toda Europa asesinando y torturando en la plaza pública en complicidad entre la iglesia y lo que entonces eran las autoridades y con la presencia de la gente están pensados para la mayoría para las identidades desobedientes para los cuerpos desobedientes para las mujeres desobedientes o sea hay instrumentos si tenéis así como muy aprensivas no vayáis un día cualquiera porque hay instrumentos para destrozarle los pechos a las mujeres que han tenido criaturas fuera del matrimonio para desgarrarles la vagina y el ano a las mujeres que han tenido prácticas sexuales no normativas y a los hombres y a los cuerpos también que los han tenido una cosa para la lengua que yo les hubiera caído seguro bueno yo hubiera caído en otras cosas para la lengua para las mujeres que hablaban demasiado o sea era una ¿no? todo una la construcción y además por eso me parece tan maravilloso de la vez tan terrible que a Libán y a la bruja de Federici porque te deja claro que la construcción de la Europa tal y como la conocemos ahora esta Europa de las libertades y todas esas cosas que se llenan la boca está construida sobre la violencia ejemplarizante dirigida a las mujeres para que seamos cuerpos obedientes a las necesidades del sistema capitalista y patriarcal esto que dice Pamela Palenciano de Ibai Capitalismo se encontró con el patriarcal y se casaron por la iglesia esto es bueno el libro de Federici obviamente no es eso es mucho mejor os lo recomiendo pero explica eso ¿no? y cómo esto ha pasado en Ciudad Juárez esto pasa en las violaciones esto pasa en las violaciones en grupo esto pasa en la violencia machista en el marco de la pareja heterosexual esto pasa cuando nos insultan y nos agreden a todas las mujeres que tenemos en bueno la osadía o la inconsciencia o llamado como queráis de tener visibilidad pública que fijaros que en menos de un mes se han ido de Twitter que igual las que no estáis en Twitter esto os parece irrelevante pero como yo vivo en Twitter se ha ido de Twitter a la cola y se ha ido de Twitter Cristina Fallarás que eran dos grandísimas tuiteras y se han ido porque no aguantan más se había ido primero brilli vasallo o sea nos están echando de los espacios en los que se crea ahora la un poco la salsilla ¿no? y el meneo del día a día ¿no? todas las formas de violencia que se han hecho contra las mujeres han sido sistémicas y sistemáticas orientadas a que nos callemos entonces claro cuando solo hablamos unas pocas o cuando las que más se ve es a unas o cuando una se tira por la calle del medio y decide que no le importa lo que piensen de ella o que le da igual normalmente lo paga lo paga mucho ¿no? entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer autodefensa feminista colectiva pero de verdad que sea que no haya ninguna que tengan que poner el cuerpo demasiado que todas pongamos un poco para que no hay algunas que lo tengan que poner todo que esta es una frase de un militante de izquierdas vasco hace ya muchos años muerto entonces de alguna manera a mí me parece que todas esas formas de violencia funcionan porque cuentan con nuestro miedo porque nos da miedo nos da miedo hablar en público nos da miedo preguntar ahora lo sé nos da miedo hacer un vídeo nos da miedo escribir no sé qué nos da miedo publicar no sé cuál nos da miedo poner el cuerpo en el centro porque sabemos que vamos a recibir las hostias y los insultos en los formatos que sea entonces yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es precisamente eso porque no sean pocas ni de a poquitos sino que desobedezcamos un montón todas todo el rato en todos los espacios hasta que ya no haya no sepan por dónde les atacamos y yo creo que eso va a ser muy liberador para nosotras y también ver que de alguna manera pues la violencia tiene para mí tiene siempre como un hay un juego entre una incomodidad que es quien la sufre y una impunidad que es quien la ejerce ¿no? y me parece que tenemos un trabajo por delante que lo estamos haciendo muy bien pero que tenemos todavía mucho que hacer para romper esa impunidad ¿no? para deslegitimar todas esas formas de violencia que fijaros que venimos de que 1968 todavía en el en el código penal español si encontrabas a tu mujer en flagrante delito de adulterio la podías matar 1968 os parecerá lejísimos pero es antes de ayer nunca me acuerdo si es en el 83 o en el 86 fue cuando se incorporó la figura de la violación dentro de la pareja en el código penal pero porque se consideraba que tu marido no te podía violar no porque no existiera la posibilidad de que te violara sino porque existía el débito conyugal que esto significa que le debías sexo a tu marido cuando él lo quisiera o sea que te tenías que dejar violar y ¿no? y bueno y todavía ahora mismo estamos viendo leyes y sentencias que consideran que se te puede penetrar 11 veces en 18 minutos entre 5 tíos con penetraciones anales orales y vaginales todas a la vez y que eso que sea contra tu voluntad y que eso no sea violencia ¿no? tenemos mucho mucho trabajo por delante para seguir señalando la violencia poniéndole nombre y creando espacios de deslegitimación el aborto todavía está en el código penal ¿eh? bueno y como dice Silvia Federici que la agenda que yo lo comparto absolutamente que la agenda feminista tiene que ser global fijaros que todavía hay muchos países que están luchando ¿no? acaban de conseguir las compañeras del Salvador que se despenalice el aborto en caso de violación ¿no? que es como que nos parece como nosotros esto ya lo tenemos hace mucho pero recuerdo que en 2015 por poco nos vuelven a la a la realidad de los años 80 ¿no? entonces creo que tenemos mucho trabajo con eso creo que va muy para largo entonces que lo vamos a tener que hacer pasándonoslo bien por el camino cuidándonos un montón cada una a sí misma cada una a las demás entendiendo como dice Yayo Herrero que a mí cuando lo dijo me dio un poco de bajón pero luego lo entendí me sentí bien que no existe la victoria final que camino es lo único que tenemos y a mí esto me da mucha pena porque a mí me gusta la épica y yo me imaginaba como un poco como Cersei cuando estaba bien ¿eh? no como ahí en una colina viendo arder el patriarcado y con un tónico o algo y esto no va a suceder así que tomaros un tónico antes de la victoria final si no nos vais a desesperar pero bueno pues eso ¿no? que tenemos una una lucha que va para largo que es compleja que con un sujeto político que se va ampliando y se va complejizando y se va profundizando pero que también yo esto hasta que nadie me contradiga diré que yo no conozco ninguna mujer que sea ex feminista no conozco ninguna que haya hecho el viaje de vuelta esto es agotador a veces quieres ser una persona normal y preferías que lo de las gafas de género existieran y así te las podrías quitar y ver películas o series o aguantar a tu familia o a tus amigas o a tus amigos o a lo que sea aquí cuadrilla no tenéis ¿no? cuadrilla no es una cosa que sí bueno cuadrilla sí no no pero cuadrilla cuadrilla tiene sus normas y hay cosas que son bueno pues me da igual todos los espacios y de hecho el otro día hablando de las cosas que ya no soy y el otro día es que no me canso de contarlo Virginia se reía de que decía que las dos compartíamos el hecho de que habíamos tenido una parte de nuestra vida de prácticas heterosexuales y que luego habíamos tenido y ella lo llamó la iluminación lésbica como ella lo llamó y yo pensaba que todos los textos que había aquí eran de la época heterosexual pero no es verdad el último que se llama molestas es un texto cuando yo ya tenía además yo como hago todo a lo grande pues yo cuando me eché una pareja mujer era una lesbiana conocidísima feminista o sea vamos se enteró todo el mundo fue como todo por la puerta grande y entonces viene de cómo fue el de repente en primera persona entender lo que es la lesbofobia y escuchar los comentarios pues no será una fase o igual es que te gusta esta persona pero no bueno todo el kit entonces me hizo gracia como que fíjate el cierre este de ser molesta es como el cierre de una o sea no era consciente de hasta qué punto era el cierre de una etapa este libro entonces bueno pues no sé cómo voy a hablar del lesbianismo a través de tu pregunta pero a mí me das una excusa y te cuento vamos un par de preguntas más y tenemos la tarde hecha tengo de youtube ah genial y Cristi a ver te pregunta desde la evolución de tu propio pensar ¿cómo valoras la actual división del movimiento feminista y cómo conciliamos posturas sin que nos fagociten el capitalismo los medios o la clase política joder con esto tengo para dos planes bien yo aquí quiero yo no veo la división del movimiento feminista yo veo polémicas en las redes sociales en el movimiento feminista en el que yo milito con personas humanas con cuerpos ¿no? en el en lo que además yo siento que una de las cosas que he sido he sido muy consciente que tenía que mantener era que yo siempre me remito al marco colectivo que para mí en el movimiento o sea es el movimiento feminista de Euskal Herria concretamente el de Bilbao porque es en el que me muevo y son gentes carnes cuerpos encarnados ¿no? y ahí no veo división veo debates abiertos claro hay un debate abierto en el feminismo desde Emma Goldman y Alexandra Colontay incluso igual antes que es el de la prostitución prostitución trabajo sexual sistema prostitucional trata de mujeres con fines de explotación sexual hay un debate abierto hay muchas cosas que compartimos hay otras que no estamos de acuerdo hay cosas que les llamamos diferente pero pensamos igual hay cosas que el problema es como no las llamamos pero toda la vida toda la vida hemos militado las que pensábamos esto las que pensábamos esto y las que no teníamos muy claro lo que pensábamos y hemos militado juntas y hemos hecho pancartas juntas y nos hemos ido de potes juntas que esto une mucho de potes calculáis lo que es ¿no? cada vez que se habla un poco en izquierda bien entonces hay un debate abierto y además es un debate que me parece clave porque yo le escucho a Amelia Tigranus y le digo te lo compro todo o sea es que me fascina el discurso de esa mujer y además como lo explica y como es de pedagógica y coño que lo ha encarnado a unos niveles que yo recuerdo una vez en una charla que le había había organizado yo la charla que fue como organizar una cumbre pero porque yo quería que todo el mundo se sintiera con su espacio y que no hubiera desequilibrios y ella dijo haciendo referencia a otra que cuando la escucho también me parece que tiene tal razón que sea Silvia Federici que dice que todos los trabajos son vender el cuerpo etcétera y claro Amelia Tigranus dice le llamad decís que es lo mismo fregar escaleras que comer pollas porque no habéis trabajado comiendo pollas nunca y digo pues tiene toda la razón bueno algunas fregando escaleras igual sí pero bueno pero algunas que han trabajado en las dos cosas quiero decir que para mí hay un debate fundamental que tiene que ver con evidentemente la trata de personas con fines de explotación sexual no está en debate eso está claramente todo el mundo estamos en contra bien las trabajadoras sexuales organizadas que dicen ellas manifiestan claramente que han elegido ese trabajo dentro de la capacidad de elección que tiene cualquier persona en el sistema capitalista heteropatriarcal y que se quieren organizar coño hay que escucharlas las personas víctimas del sistema prostitucional que tienen propuestas concretas sobre cómo a veces no eres parte de una red de trata pero estás prácticamente también obligada o o con tus derechos fundamentales no cubiertos también hay que escucharlas vamos a escucharnos todas igual es un debate que no vamos a cerrar nunca porque vamos a ser la generación que cerró el debate de la prostitución y el feminismo si lleva abiertos siglos y nos hemos entendido siempre pero es que había un debate cuando yo empecé a formarme en feminismo me apunté a la primera a la primera organización feminista que conocí de Bilbao que fue la que me dijo una amiga como hacemos casi todas te llevo una amiga y luego tú ya a partir de ahí y era una organización de Bilbao que se llama la ambroa que sigue completamente activa que eran del feminismo de la diferencia que algunas igual ni habéis oído lo que es el debate que iba a romper el feminismo en otros espacios más en los 70 y en el estado español más en los 80 porque fuimos un poco más tarde porque teníamos unos problemillas en los 70 como sabréis era el feminismo de la igualdad y el de la diferencia las que opinaban que nacíamos iguales y que la diferencia la hacía la política y el sistema y las que creían que existía una esencia femenina y que nacíamos diferentes resumen un poco básico que os hago parecía que se iba a romper el feminismo y es un debate que se diluyó de alguna manera ahora siempre yo cuando entendí que ese no era igual el espacio en el que yo estaba tan cómoda toda la vida nos hemos organizado y hemos hecho manis y reuniones y de todo y farras y juergas y nos hemos enrollado entre nosotras y todo con las compañeras que pensaban diferente ahora hay otra cuestión para mí hay una cuestión que no es un debate es una polémica y que creo que hay posturas que no yo no les voy a quitar el carnet feminista a nadie pero cuando tú crees que tus derechos como parte de un grupo de un grupo vulnerable cuando tú crees que tus derechos están amenazados porque otras personas mucho más vulnerables que tú consigan derechos estás haciendo lo mismo que hacían los blancos supremacistas cuando estaban en contra de que se acabara la esclavitud estás haciendo lo mismo que las feministas heterosexuales que en los 70 creían que las lesbianas iban a ir a los baños a violarlas estás haciendo lo mismo que cada vez que ha habido un grupo que ha conseguido o ha intentado conquistar derechos ha habido siempre alguien que estaba en una posición de privilegio que ha sentido que eso era una amenaza que grupos vulnerables consigan derechos a las que estamos en una posición mejor no nos va ni a borrar ni a poner en cuestión ni nada por el estilo y el sujeto político del feminismo cuanto más complejo y más profundo y más interseccional sea más posibilidades tenemos de hacer una lucha real que luche contra todas las formas de opresión entonces yo no me voy a poner a debatir determinadas cosas porque me parecen debates falsos pero claro es que en los espacios feministas en los que yo me muevo y me muevo un poco y sobre todo últimamente ni te cuento eso no es un debate en Twitter me llaman a mí me han llamado Hitler algunas señoras que pone feminista en su esto me han dicho Hitler literalmente os lo juro que era como bueno madre mía no sé qué decir entre Hitler y yo me lo dijís a mí pero quiere decir que hay y tiene para mí tiene que ver con una dinámica que es doble las visibles académicas con espacio institucional con poder o que escriben libros ahí no estoy hablando de nadie en concreto pero hay un sector de feministas que tienen cierta visibilidad sobre todo en lo hegemónico que sienten que si el sujeto político se diversifica a las señoras blancas burguesas académicas con pasta heterosexuales heteronormativas igual les decimos cari quítate un poco que ya has dicho suficiente ¿no? entonces siento que sienten que van a perder su espacio privilegio y luego hay otras muy enérgicas y a veces muy que siento que creen que están defendiendo algo que les va la vida en ello que claro el feminismo conecta como os decía conecta mucho con lo emocional te descubre un mundo mucho mejor cuando tú lees un poco de feminismo y encuentras tías feministas a veces encuentras un colectivo feminista y dices Dios mío esto es el Nirvana ¿no? esto es el sitio en el que quiero vivir el resto de mi vida hay algo muy bonito y muy de cuidado y tal pero también hay algo de necesidad de pertenencia ¿no? hay gente que encuentra un espacio o pertenencia que va mucho más allá de la articulación política lo cual es muy bonito pero que lo viven de una manera casi identitaria y ahora permitidme esta metáfora por bajar un poco el tono esto no sé si os pasa aquí también pero las vascas que hemos sido heterosexuales en alguna época de nuestra vida hemos practicado todo tipo de deportes dependiendo del tío con el que estuviéramos todas tenemos patines de cuando estábamos con un patinador mountain bike de cuando estábamos con un ciclista arneses para hacer escalada una cosa horrible frontales todos tenemos frontales y cosas para practicar deportes que en realidad tú no querías practicar pero estabas ahí por la heteronorma y el amor romántico entonces a mí me pasó una vez los videogorris o sea el carril bici ahí le llamas videogorri porque son camino rojo son para las bicis pero también lo uso la gente que patina entonces yo en la época que patinaba porque estaba con un patinador odiaba a los ciclistas y cuando estuve con uno que hacía un mountain bike odiaba a los patinadores o sea lo del sentimiento de pertenencia en la ola la película en la ola lo explican genial Hitler también lo practicó un poco o sea que no estoy haciendo comparaciones entendedme pero entonces hay gente que tiene sentimiento de pertenencia y de verdad cree tiene algo identitario y si ahora le vienen a decir que lo que ella ha convertido en algo totalmente ensenciado en su vida que es ser una hembra humana ahora se lo cambiamos esto se la acabose y es no cariño pero es que esto no va así es que esto no es identitario imaginaos que lo está diciendo una vasca independentista o sea yo soy independentista vasca porque creo en un proyecto político no nada identitario o sea si alguien se pone a hablar de apellidos o de ADN o de RJ ¿no? RH RJ le huyo o sea nada que ver conmigo o sea esto es un proyecto político y esto es una lucha empezamos a luchar como todo el mundo como todas las revoluciones nos articulamos en torno un dolor compartido nos organizamos para combatirlo pero chica de tantos siglos tanto pensar tanto escribir nos hemos dado cuenta que no se puede luchar solo contra el patriarcado y luego ya lucharemos contra la LGTB y luego ya lucharemos contra el capitalismo y luego contra el racismo no, no eso son construcciones teóricas el sistema opresor ese sí que es interseccional y es racista capitalista transfobo legófobo colonial o sea entonces tenemos que luchar contra todas las impresiones a la vez si luchamos solo contra determinadas mujeres que encima estamos en mejor posición que las demás porque casualmente suelen ser ya os digo blancas heteronormativas cis con estudios aunque a veces suena raro esto pero bueno no me quiero poner ya me entendéis quiero decir no veo una división de un momento feminista veo debates abiertos y lo que nos vendrán porque ahora que somos un montón habrá que y tenemos para mí el grandísimo reto es el antirracismo hacer un feminismo antirracista y decolonial y las compañeras racializadas nos lo están diciendo estáis haciendo feminismo blanco y fíjate que es que yo en esta época pensaba que estaba el feminismo y luego el feminismo negro el feminismo o sea como ¿sabes? como el cine y el cine de mujeres y el cine latinoamericano pues estaba haciendo lo mismo no podemos hacer lo mismo que nos han hecho a nosotras con el patriarcado entonces yo creo que estamos en un momento de retos porque ha sido un estallido pero por favor si éramos cuatro y el tambor y digo el tambor literalmente porque ponemos un milagro a tu cara había aunque fíjate que somos un poco rosas a veces pero éramos cuatro y el tambor y mirad la que hemos viajado pues ahora que somos una parte muy importante de la población esto no lo para nadie ¿qué dice? y luego el miedo era un poco la cooptación esta del capitalismo ya pero es que hay una cuestión el feminismo es nuestro quiero decir el feminismo es un movimiento autónomo revolucionario antisistema y nosotras lo conformamos y nosotras construimos la teoría y nosotras ponemos las prácticas entonces la responsabilidad de que siga siendo profundo transformador revolucionario radical es nuestra entonces si hay si hay gente que habla en nombre del feminismo pero dice cosas con las que no nos sentimos identificadas diremos no, no si el movimiento o sea quiere decir es que el feminismo entendedme lo que lo inventamos nosotras o sea el feminismo es un movimiento autónomo nosotras nos organizamos nosotras creamos la agenda nosotras le pusimos nombre a la violencia machista a la lesbofía a la violencia vicaria y a todas esas palabras que ahora decís lo hemos teorizado todo nosotras es como ¿quién nos va a enseñar a nosotras? este feminismo está bien y este está mal y es que va cariño esto lo decimos nosotras y todas yo estoy muy a favor de que haya compañeras feministas incluso militantes feministas que estén en partidos políticos en sindicatos en puestos institucionales en administración como si quieren estar en el Banco Santander que esto ya me sería un poco más raro pero bueno pero en el Consejo de Administración digo porque que haya feministas en cualquier espacio va a significar que ese espacio a veces a su pesar y con un coste personal muy elevado va a poder hacer cosas o sea cosas feministas cosas feministas si es que esto existe pero entended o sea muchas de las cosas que pasan ahora es porque estáis por ahí y sois topos y una es guionista de televisión y la otra es editora de libros y la otra es cajera de supermercado y la otra es una de las kelly's y la otra es trabajadora sexual y la otra es trabajadora del hogar y entre todas vamos ahí tiquiqui sembrando un poco no pues contagiosa totalmente y por eso y lo saben entonces a mí me parece que ese peligro además yo creo que hubo un intento y luego hubo un no sé cómo se dice un retroceso retroceso gracias es que no uso mucho ese verbo aunque me imagino no o sea Amancio Ortega haciendo camisetas de 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 y era cariño si todo el mundo fuera feminista no existía bueno tú igual existirías como ser humano pero no existiría el imperio construido en torno a la explotación de otras mujeres y niñas ¿no? entonces yo creo que hubo como un que el power tal y fue no no esto no lo vamos a incentivar que bastante enaldecidas están si les hacemos camisetas baratas se van a enaldecer más entonces yo siento que ha habido como un retroceso en ese en ese intento de de hacer camisetas y y que se convierta el 8M en una en una especie de de orgullo 8M no politizado y yo ahí ya no veo porque nos hemos mantenido ahí radicales gritando no es abuso es violación gritando no sé qué yo no veo ese peligro pero yo estoy estancada en el optimismo desde 2015 que bueno yo oigo muchas personas o sea muchas mujeres que están en el mundo de la cultura que están diciendo ahora que como que parece que el feminismo ya era una moda y se vio pasando de moda y que ya no hay tantas producciones o ya no se están subvencionando pues series donde haya mujeres protagonistas porque como que parece que ahora como que no les interesa tanto y creo que en España hay muchísimas mujeres a nivel cultural que están aportando muchísimo que no sé si hay alguna agrupación que se les pueda que pueda que pueda haber un apoyo entre ellas o que no sé que se organice en alguna manera para para que todos podamos contribuir en eso hacer un lobby dices que de verdad haya un lobby femenazo y que yo lo estigo buscando desde que hablaron de él la primera vez hombre yo no sé hasta qué punto claro yo lo que percibo no es eso yo percibo que lo que estamos consiguiendo es que se vuelva mainstream con todas las ventajas y todos los peligros o sea tú miras cualquier plataforma de plataforma de audiovisual de series películas etc y es una producción constante de series pero ya no protagonizadas por mujeres o sea con personajes LGTBQ con tramas y gente que es LGTBQ y es algo más que decir que no es que hola soy lesbiana y esto es lo que voy a hacer en la serie sino que hacen otras cosas yo veo producciones que que ya no son ¿cómo te diría? como que ya no son la cuota o sea yo veo que hemos generado una bueno el interés ya estaba generado porque las consumidoras de cultura somos nosotras de literatura de teatro de series de cine de absolutamente todo o sea nosotras somos las que consumen la escultura lo que pasa que esto lo dice Virginia Imaz que es una payasa 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 vamos claro que haces de vasca que dice que las mujeres tenemos un cierto travestismo cultural que nos hemos acostumbrado a leer libros a ver películas son series hechas por y para hombres y hemos visto el padrino entera y nos ha gustado y hemos visto sagas enteras en las que nos ha ido una mujer y nos hemos acostumbrado o escuchamos los monólogos de buena fuente y creemos que está hablando de nosotras hasta que de repente dice va tu novia y tú haces ay coño que no estaba hablando de mi entonces lo que yo siento es que ahora hemos empezado a hacer discurso o sea contenidos libros películas series guiones teatro humor de todo en el que nosotras somos las somos las guionistas somos las que lo ejecutamos somos las que lo producimos las que lo dirigimos y se nota mucho lo que pasa que se está lo del mainstream de hecho significa eso la corriente principal ¿no? entonces tú ahora yo veo cualquier plataforma de las que hay ahora bueno cualquiera no hay diferencias pero bueno y alucino o sea todas tienen varias o sea sección LGTBQ no sé qué o sea hay unos contenidos que hace 10 años eran impensables o sea hace 10 años es que nos parecía Sexo Nueva York algo y fijaros que ha envejecido muy bien esa serie no como otras y ahora hay series alucinantes y obras de teatro feministas por todos los lados y sacan de la nulicia Litmayer cada vez que sacan algo lo petan y tienen que poner otras tres días más porque la gente si no tiramos la puerta hay humoristas feministas lo que pasa que el mainstream a las a las que tienen un mensaje complicado que son las que monan no las quieren o sea es como que resultan uff dan un poco de miedo ¿no? hay como todavía pero yo no tengo esa sensación porque yo luego las amigas que tengo que hacen que escriben que hacen o que hacen podcast o que hacen espectáculos en sus diferentes formatos están haciendo están trabajando como nunca porque es como antes a quien se le iba a ocurrir que te iban a o sea a mi el año pasado en navidad ves Netflix que yo pensaba que era una broma al principio que nunca leo el correo fuera de la oficina y lo estaba haciendo en la cena y veo un correo y me pide Netflix que haga un contenido sobre las películas navideñas y las mujeres esto hace 10 años hubiera sido así claro bueno de hecho hubo un montón de gente le vamos a boicotear espero que no hayan notado que ha bajado las suscripciones por mi culpa pero no o sea y yo no soy una persona con un discurso muy cómodo para el mainstream o sea y de hecho decía que se mandé un mail pero sabéis que yo digo para brotas y hago no sé qué o sea como un gran yo mismo auto quitándome como posibilidad entonces yo o sea no sé claro yo en transito un poco o sea podría considerarme a veces un poco generadora de contenidos pero yo no estoy en el mundo de la cultura así en general pero yo las compañeras que veo los libros o sea nos los comemos o sea Cristina Morales Cristina Pallarás tal es que sacan un libro y nos lo comemos ¿no? o sea un espacio hay como muchos intentos yo estoy en 20.000 grupos de Telegram y de Whatsapp en los que tenemos que hacer un espacio de articulación pero es que los lobbies los monta siempre la gente poderosa y nosotros no somos entonces habrá que buscar como hacer lobbies anti lobbies o no sé cuanto más igual sí lo que pasa que claro que normalmente detrás de los grupos de poder hay poder y nosotros no tenemos poder ni dinero ni nada por el estilo entonces hacer un grupo de poder sin poder es complicado pero lo estamos intentando os lo prometo y hay tías ahí muy muy convencidas yo tenía una pregunta no sé si en el libro hablas de ello pero a mí me saca un poco de quicio bueno me saca de quicio mucha gente que habla de los cuidados y esto que me parece como muy vacío de poner la vida en el centro y de unos años a esta parte individuo el tiempo en el que se ha creado el Ministerio de Igualdad o sea como que sigo viendo a que con la tarde en el centro cuando hacemos campañas políticas o sea todo esto está lo dice la ministra Montero lo dice Alberto Garzón lo dice todo el mundo en la izquierda es como es que luego no veo o sea no veo hace poco he estado en el hospital varias semanas y y sistemáticamente veo cuidando a señoras mayores por las noches y mujeres extranjeras que tienen como o sea haciendo turnos 24 horas cuidando a gente maldita entonces tengo la sensación de que esto de alguna manera está como en el discurso lo hablamos pero yo lo hablo más con amigas a veces que saben estoy finalísima mira que me ha pasado ahora tengo que cuidar de mis sobrinos o si no es a mi padre si no es una cosa que se cruza siempre te cae a ti y tienes la sensación yo tengo la sensación de que no sé como que está en nuestro discurso hablamos de ello pero lo rumiamos con las amigas en privado y yo no veo como me parece que es algo que nos ocupa muchísimo tiempo que nos quita mucha energía que nos desgasta que nos preocupa y luego no veo ni energía en las políticas y tampoco veo que nosotros volvemos mucho de ello en espacios públicos o sea igual es que yo no me estoy enterando y si hay una discusión sobre esto pero a veces está este libro de hace unos años de Carolina del Olmo que me parece como una no sé como una romantización de los cuidados como algo que es un mérito nuestro pero yo tengo la sensación de que antes de haber salido de casa definitivamente nos están metiendo otra vez en casa diciéndonos que tenéis muchísimo mérito porque vosotros sostenéis la vida sostenéis el mundo si vosotros os paráis el mundo se para y yo a veces me planteo lo que tendríamos que hacer bueno o sea no es a veces como dejar que el mundo se caiga tengo la sensación de que llevamos el peso del mundo nos lo hemos echado más a nuestras espaldas y que nos estamos al final jodiendo a las otras con este discurso de no sé si sí sí claro es que para mí la referente absoluta en este discurso es Amaya Pérez Orozco o sea la intervención que hizo Amaya el año pasado si no me equivoco fue en diciembre en el parlamento en una mesa del parlamento español 25 minutos hablando de los cuidados te lo juro que es o sea me parece o sea en el libro su versión feminista de la economía a mí me parece de lo mejor que se ha escrito de feminismo en los últimos tiempos porque hace precisamente una lectura crítica de lo que tú estás diciendo es los cuidadores hacemos nosotras pero porque vivimos en un sistema patriarcal y capital bueno es que a mí todo lo que es economía feminista y ecofeminismo me parece maravilla pero la propuesta de Amaya Pérez Orozco que alguna vez hemos hecho estas risas de que esto de poner la vida en el centro que al final ya se ha convertido en un eslogan de alguna forma pero ella yo ver esa intervención en el parlamento 25 minutos explicando además como se explica a ella es como en esto si tenemos un plan lo que pasa que no lo estáis escuchando y eso yo por ejemplo me acuerdo de mucha de la Amaya como del principio del 15M que estaba como muy centrada y luego me ha dado las acción de que a ella misma y a lo que tiene que decir se la ha descartado un poco por lo que para mí es un discurso un poco moña de decir pero eso es porque está envirvado ahora ¿y puede ser? claro o sea igual no sé no pero bueno es que claro el discurso que plantea ella es eso sí que es transformador y revolucionario porque está hablando es que claro para mí además te das cuenta de lo brillante que es algo cuando te lo están diciendo y tú lo entiendes perfectamente pero luego tú eres incapaz de explicarlo ¿no? esa idea de vivimos en un sistema que pone al mercado en el centro y que además es que 2020 nos lo ha pasado a limpio esta idea ¿no? de que es que tenemos que poner la vida en el centro porque es que lo demás no tiene sentido es que poner las necesidades del mercado en el centro es autodestructivo como especie y incluso para mí era como muy paradójico cuando Boris Johnson había hecho un poco bueno pues que muera quien tenga que morir y había hecho esta política tan neoliberal por otro lado y luego va y se enferma él ¿no? y se pone que todos estamos aquí como no y sería justicia poder entonces claro el discurso de poner la vida en el centro la sostenibilidad de la vida los cuidados y una perspectiva feminista de los cuidados es muy elaborado y es muy político y habla de fiscalidad y habla de horarios laborales y habla de configuración de las ciudades de urbanismo y de sobre todo de desromantizar los cuidados y de llamarlos lo que son trabajo no pagado y trabajo no pagado es explotación entonces hay una lo que pasa es que claro hay una propuesta que muchos se dan cuenta de que muchas cosas tendrían que cambiar no en el mundo de la extracción sino en su casa y muchas también que han es que yo hay un artículo que a mí me gusta mucho también de Beatriz Jimeno por ejemplo que habla de cómo muchas mujeres con un cierto nivel adquisitivo han solucionado el que suele ser el gran conflicto una pareja heterosexual que convive que es el del trabajo doméstico lo solucionan ellas subcontratando ese trabajo a una mujer en una situación de precariedad explotándola pues mira y este no es el plan entonces claro para mí lo que pasa que son propuestas complicadas que hay que explicarlas muy bien pero además es que es de las de todas las propuestas del feminismo de las que más aterrizadas están o sea fiscalidad opinión sobre el salario mínimo opinión sobre el sueldo o sea tienen respuestas concretas para cosas ahora sí claro para aplicarlas es que tienes que luchar contra el monstruo gigante que le estás dando en su piedra angular estás diciendo es que vamos a dejar de cuidados gratis es que el capitalismo se sostiene sobre la explotación de las mujeres también de nosotras pero es como una cadena de explotación en la que nosotras hacemos el trabajo gratuito de cuidados y cuando ya no podemos con la vida explotamos a otra para que lo haga de manera remunerada pero mal remunerada y generamos cadenas de explotación en las que ellas no pueden cuidar y entonces tienen que buscar a otra que por amor o por lo que sea o sea estamos generando una cadena de explotación que cuando se desmonte va a ser muy terrible porque estamos viviendo rodeadas de compañeros y no estoy hablando de los señores que están no sé dónde de compañeros de vida de compañeros de militancia de compañeros de trabajo de compañeros de lucha de compañeros de todo que no son autosuficientes o sea tenemos tíos alrededor que no saben poner la lavadora tenemos en la hombre en la pandemia en la pandemia claro me llama la atención que siempre coincido con las que no pero resulta que en la pandemia yo como me aburría mucho tenía balcón y un supermercado debajo hacía guardia y era cuando se podía salir solo a comprar nunca había visto tantos hombres en la compra de hecho la mayoría eran tíos y luego en connivencia con la cajera del supermercado de mi casa era hacían una media de dos llamadas por viaje a hacer la compra gente que no sabe qué aceite se usa en su casa gente que no sabe qué papel higiénico se usa en su casa gente que no sabe si comemos espárragos de las puntas o los enteros gente que no sabe si girasol o oliva gente que no sabe para ser autosuficiente lo básico para ser autosuficiente esos son los compañeros que tenemos entonces claro ahí ya no estamos hablando de la extracción estamos hablando de es que Manol hace la cena solo era una cosa que parecía que se había quedado soleta pero no se había quedado soleta para nada porque hay seguimos haciendo el trabajo gratuito de cuidaros y hemos hemos como se dice esto externalizado a algunos pero seguimos haciendo la responsabilidad o sea hombres heterosexuales que vivan en pareja que sepan ir al supermercado sin supervisión ¿conocéis? sí pues ah por eso porque yo casualmente en la vida no los conozco luego en estas charlas siempre hay alguna que sí que él hace más que ella y digo pues me alegro mucho por ti pero eres una excepción porque fíjate que no creo que estemos tan lejos y que la realidad sea diferente pero hay dos cifras que a mí me flipan de sabéis que el instituto de Macunde el instituto vasco de la mujer hace muchos estudios bueno hace muchos estudios entonces algunos son las cifras son crueles porque dicen cosas que no le gusta escuchar y hay dos cifras que a mí me vuelven loca una es en la comunidad autónoma vasca ese oasis de igualdad que seguro que conocéis porque lo tenéis muy cerca las mujeres en los ámbitos urbanos y entre 30 y 50 seguimos haciendo en las parejas heterosexuales el 89% del trabajo gratuito de cuidados 89% es casi todo o sea esto no pues yo no jo pues me alegro pero resulta que la estadística es esta y hay otra que me parece aterradora que es que las mujeres que comparten la crianza de criaturas con un hombre con el que conviven le dedican más horas al trabajo doméstico que las mujeres que crían solas esto lo explica muy bien una amiga mía yo tengo tres hijos y solo tiene dos esto cada una ha hecho un proyecto vital estupendo me alegro un montón a mí no me ha pasado me parece genial pero hemos construido el feminismo como una respuesta colectiva a dolores compartidos y este por un lado yo es un poco como las que nunca han vivido violencia que yo hago ¿me estás segura cariño? date un poco dale vueltas pero es el mío no pues me alegro mucho pero entonces imagínate los que hay por ahí subiendo la media que baja el tuyo ¿no? o sea es como es una realidad que hay que afrontar y hay mucho de de no querer entrar a eso porque hay muchos tíos que saben que van a cambiar su realidad material inmediata no el sistema su realidad material y no quieren eso es que esos son los privilegios como que voy a tener que este es el ejemplo de ahora voy a tener que salir con un contrato para ligar y eres guau cariño quédate en casa porque has estado violando muy fuerte o sea una una persona que siente que porque haya que pone el consentimiento en el centro ya no va a poder ligar es entonces claro y y esto también es un curro para nosotras porque esto significa que los que te explotan no es Amancio Ortega que igual también no sé dónde trabajáis pero pero explota a otras quiere decir que esto es para todas los que te explotan son tu padre tu hijo tu hermano tu marido y esto ya da mucha rabia o mucha ¿no? que viene que ha empezado desde la casa hay otra en Youtube venga a ver ningún embarazo no deseado necesita que la mujer lo justifique para ponerle fin nos planteamos actualmente ese derecho como prioritario para modificar la ley actual hasta donde yo controlo de legislación no hay no hay supuestos ahora se eliminaron los supuestos hay plazos que es otra que es otro horizonte de lucha de que no haya plazos y que nosotras sí que es verdad que si no me equivoco todavía hace falta como un bueno no tampoco una supervisión una reflexión de tres días que como somos tontas y no hemos decidido pero ya no hay que aplicar ningun supuesto cuando lo dicen ellos tenemos que reflexionar claro y no sé de dónde está escribiendo que igual es pero claro o sea el avance que nos quería quitar Gallardón de hecho era volver a lo que él decía el consenso del 83 por aquí consenso que era violación malformación grave del feto y grave daño para la madre que era bueno pues el último supuesto era un coladero pero bueno tal pero era una un poco la idea de que las mujeres necesitamos el permiso para decidir sobre nuestro cuerpo y luego ya pero claro en diferentes países hay realidades distintas fijaros en Irlanda lo han conseguido hacer relativamente poco y está aquí al lado y hay muchas comunidades autónomas en las que eso sí que es un coladero la objeción de conciencia hay comunidades autónomas en las que hace años que no se ha practicado ni un aborto y hay muchas más comunidades autónomas en las que hace años que no se ha practicado ningún aborto en la sanidad pública y claro el aborto tiene que ser libre en el actuito y en la sanidad pública y en condiciones de igualdad para todo claro sí sí de hecho bueno en picarra en esa casa depende de que haya un servicio que la gente sea sensible con el tema y lo quiera hacer de la manera que lo tiene que hacer claro pero eso te pasa en algunos lugares sí 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 no pero bueno también por ejemplo en Vizcaya también hay un problema de derivación a clínicas privadas etcétera que también hay un negocio detrás bueno es todo como terrible es una prestación que no se hace en el hospital y en la seguridad social está externalizado no externalizan la denoma de próstata que lo podía cambiar y además por eso pueden ir a increpar por eso pueden ir a increpar a las clínicas abortistas porque o por pues que se hagan en el hospital en la planta 3 o sea quiere decir que la gente que va sabéis que hay gente que le dan créditos en universidades de lópus por ir a insultar y a violentar a mujeres que van a decidir libremente sobre su cuerpo bueno yo esto lo tengo por bastante por personas que han ido a no me voy a meter en líos porque igual no se están viendo pero bueno me da igual de los créditos quiero decir que hay gente que considera parte de su defensa de la vida parece que les interesan bastante más los embriones que los niños una vez que nacen sobre todo depende de qué color sean y de su clase social pero pero es como esto de alguna manera sucede porque son en determinadas clínicas ponlo en el hospital tranquilamente en ginecología donde coño sea a ver quién se pone a la puerta ya verás que claro hombre pero bueno pero esto por eso que también a veces tenemos una calidad mucho mucho menos avanzada de lo que pensamos y con muchas diferencias por comunidades autónomas con riendas si nos vamos con riendas como todo que si no nos vamos bueno lo primero muchas gracias por haber venido y por compartir y te quería preguntar porque habías comentado que al volver a leer una de las cosas que habías visto pues lo que explica en el siglo que ya no había crecido por ejemplo con el tema de tus aprendizajes en el antiracismo etcétera y entonces te quería preguntar si también te había pasado otra cosa que antes pasa cuando volvemos sobre lo que hemos escrito hace tiempo que es que has redescubierto cosas que dices hostia pues igual habría que volver a esto o igual habría que recuperar estas ideas o temas que preocupaban en el 2012 y ahora que nos están olvidando pues mira no tengo esa sensación porque tengo la sensación de que la agenda se ha ido ampliando pero que como no hemos terminado con ningún tema o sea yo entiendo que en esa época por lo menos para mí era la época de descubrir el gordoactivismo el rollo de los cuerpos diversos etcétera era cuando estábamos empezando a entender algunas cosas sobre las teorías queer los cuerpos etcétera pero era muy incipiente y yo creo que la mayoría de esas preocupaciones lo que han hecho ha sido consolidarse y tener como muchas más herramientas para trabajarlas pero no tengo la sensación de que hayamos aparcado ningún tema otra cosa es por ejemplo eso pero del amor romántico se sigue escribiendo y escribiendo pero entonces era como había escrito Coral Herrera Mariluz Esteban y poco más y ética promiscua y ahora de repente hay otras perspectivas y tengo la sensación de que por ejemplo la gente mucho más joven no se han pasado por encima en esto o sea hay como preocupaciones que se han quedado uff esto ya señora que dice usted monogamia jajaja entonces me parece que no que los temas siguen estando en la agenda pero que tenemos muchas más herramientas para aparte del antirracismo yo creo que ha sido como la gran aportación de los últimos años de entender que tenemos que hacer un feminismo antirracista porque si no estamos haciendo un feminismo racista y que eso no puede ser y que las compañeras algunas están enfadadas como yo estoy enfadada con el patriarcado o sea es que yo me voy a pedir no, no pierda las formas porque soy un cuadro que está reproduciendo lo mismo que me han hecho a mí ¿no? es que siento que hemos avanzado en todo fíjate ahora que lo pienso ¿qué es un espejismo? ¿qué es un espejismo? ¿qué es un espejismo? no yo no yo no porque veo yo tengo una sobrina que tiene ahora 8 años y si está dices chicos a cenar ella no se gira porque no se siente interpelada o sea tiene una tía un poco feminazi y tal y además ella cree que es un piropo esa palabra me encanta pero ella en masculino genérico no se siente interpelada de eso no se vuelve a mí me pasa que doy clase a niños pequeños y a veces digo a ver chicos vamos a hacer no sé qué y ellos mismos me dicen ¿pero por qué dices eso? pero no es que hay niñas y yo me quedo me dejan es que las conquistas cuando se pasan al encuentro es que no no pero eso me lo dice muchísima gente las conquistas pero no en plan sino que las niñas no se giran o sea es que las conquistas cuando pasan al inconsciente colectivo de ahí ya no se vuelve y canciones que ya no se pueden poner yo también trabajo en un colectivo con discapacidad que hay ah no claro es que eso es un trabajazo brutal porque la violencia bueno es que ahí a mí me han pasado también alguna vez a los talleres con compañeras de bueno de colectivos de diversidad funcional y es como claro es súper complicado construir un discurso que no sea capacitista porque nuestro discurso es capacitista porque es como os voy a poner un vídeo no pues si yo no veo ay y profe y eso claro voy a hablar los cuerpos diversos y los cuerpos diversos están enfrente de ti o sea de repente claro yo creo que el capacitismo y el cuerdismo son dos retos que tenemos también ahí delante como de a ver qué es esto de estar loca qué es esto de o sea qué es lo de la salud mental lo de la patología o sea pero yo siento que no estoy justificando y por supuesto que las personas de los colectivos por eso la interseccionalidad me parece fundamental las personas de los colectivos con vulnerabilidades más allá de la de la vulnerabilidad de ser cuerpos marcados como mujeres me parecen súper legítimos pero siento que estamos avanzando o sea evidentemente que estarán enfadadísimas y dirán pero esta que dice ahora ¿no? o sea pero yo siento que hay un ir recogiendo que tenemos que tener esta perspectiva cada vez más amplia no sé claro pero yo no creo que es un espejismo o sea ya no se puede poner matarile al maricón la de la de Molotov en un bar ya no se puede porque voy yo y le doy un puñetazo bueno no porque yo pego así pero la haría así o sea que eso que parecen cosas frívolas pero no lo sé o sea o insignificantes no lo son son simbólicas o sea no ya no se puede yo no sé ahora que veo un programa bueno no lo veo pero me he anunciado un programa que es el No te rías que es peor de los años 90 pero reeditado y va a salir Arevalo digo no tengo ni idea de qué chistes va a hacer Arevalo porque eran todos racistas misóginos homófobos capacitistas o sea claro como haga un chiste de gangosos y otro de maricones cancelado canceladísimo no bueno canceladísimo te lo digo yo le cancelo yo o sea es como o sea hay cosas que están ya en el inconsciente colectivo y que son o sea las hemos conseguido nosotras y que no sé es que de eso no vamos a volver ahora tenemos trabajo todo el del mundo claro que sí pero es que ahora no quiero parecer viejuna en río o sea viejuna en el sentido de historietas ¿no? pero es que están pasando cosas que ni hubiéramos imaginado o sea no sé si lo compartís pero no sé la interseccionalidad todo eso esas esas cosas que no las veíamos estábamos un poquitín más de lo de frente pero ahora que es global que es para todo lo que a mí sí me parece cierto por ejemplo el tema de de cuidados o de tal de claro ya mi madre hasta aquí en nuestra generación también que las siguientes generaciones estuviesen con los cuidados en alguna categoría de tal porque a lo que no tienes un salario no puedes decirle que no ¿sabes? con un trabajo puedes decir no que pagas mal o no que no me voy a coger fruta pero si no tiene valor lo tienes adjudicado y esta gente nos tiene adjudicado 50 años más a nuestras espaldas porque le salen las cuentas del IBE y ya está sí sí y eso sí se me queda un poco corto pues esto también o sea también el discurso de Federici hasta respecto dejarme que me haga la chula porque esto no es que lo dice Silvia Federici es que me lo dijo a mí un día le ha dicho mil veces pero que decía cuando ¿qué hizo el capitalismo cuando quería explotar a las personas en la ¿no? en el mercado en el empleo capitalista inventó el salario ¿qué hizo el capitalismo cuando quería explotarnos a nosotras en casa sin pagarnos? inventó el amor y por amor o por esa cosa que es el sucedáneo que es la culpa y el pensar que las demás lo hacen por amor y tú no porque eres una mala persona y una mala mujer y una mala madre y una mala hija y una mala nuera y una mala de todo por amor estamos ahí cuidando por encima de nuestras posibilidades literalmente y eso y claro es que eso es el nudo del sistema es que el día que lo dejemos de hacer se acabó la gente no va a trabajar es que no va el día que haya esos señores encorbatados y engominados aquí también van con gominas que me parece agotar a los que te digan los que cogen ahí el patriarcado es el vuelo que iba a Madrid de las 8 de la mañana o sea algún día se ha tocado cogerlo no sé cómo es el de Santander pero esos señores el día que se levanten y no haya habido una señora que limpie la ropa que les haya hecho el desayuno que haya comprado cápsulas para la cafetera divina de diseño no les sabe qué hacer no o sea es que no entienden hasta o sea no sé si somos conscientes hasta qué punto el sistema está sostenido sobre explotarnos pero explotarnos y repito en nuestros ámbitos cercanos también porque los cuidados se hacen en el ámbito en el ámbito cercano y de hecho durante la pandemia ha quedado muy claro cómo vivimos un sistema que considera la familia como un marco de seguridad de igualdad y de cuidados hola lo está diciendo yo esto se lo he oído decir exactamente así a un digital que no voy a decir quién es de más país repetir esto es decir claro es que nos quejamos de la familia estamos dispuestos a desmantelarla pero ojo que no tenemos una alternativa y es como hombre tú no cabrón que estás ahí hablando con tu sueldo y es evidente que tú esta miedo no te ha caído nunca encima por la forma tan frívola en la que hablas en la que hablas de ello pero es que yo estoy viendo mujeres y hombres de no sé con el entorno de la izquierda progresista feminista supuestamente no lo sé que dejan a un lado la violencia sexual todas las violencias que puede haber dentro de una familia y ponen en el centro que la familia final es lo único que nos queda pues entonces no son feministas ni de izquierdas porque no se ha leído la familia de la propiedad privada y el estado de Engels que a mí es como de los señoros de la historia y de la vida me quedo con esto con ese libro no con él o sea es que no entender que familia etimológicamente significa conjunto de esclavos o sea que el patriarcado se formó que esto explica Engels en la familia de propiedad privada del estado cuando los hombres entendieron que querían tener su propia propiedad privada y entonces tenían una señora que les proveía de criaturas que le iban a ayudar que iban a ser trabajo gratuito como los esclavos o sea tenían esclavos hijos y señora que se los daba eso así se fundó la familia patriarcal entonces gente que tiene espacios felices de cuidado y de entorno igualitarios maravilla genial fantasía pero pensar que eso es el espacio de reproducción en el que lo sumamos todo el mundo cuando en la pandemia ha habido gente que se quería tirar por la ventana gente que ha tenido que volver a meterse en el armario gente que ha vivido explotación y otro dato a mí me encanta lo de los datos porque algunos te dejan como durante la pandemia durante el confinamiento la producción de artículos y de bueno de artículos científicos de los hombres doctores se han multiplicado por tres estaban en casa por algún vídeo pues lo llevaron un poco a la serie se tocaron un poco la nariz hacían un bizcocho y luego hacían un ¿cómo se llama? un paper ah es un paper los de las mujeres doctoras se han reducido a la mitad es que es o sea y estamos hablando de gente que seguramente tendrá una posición económica que tendrá un buen lavavajillas igual incluso una empleada de hogar yo que sé y un poco de visión y algunos de esos doctores serán en economía y serán igual marxistas y todo es que no pero es que claro pero es que los discursos o sea la gente a ver cómo explico cómo digo esto sin parecer una ortodoxa loca pero es o sea los discursos son los que son la gente los manipula y los usa mal pero el discurso de la sostenibilidad de la vida de poner la vida en el centro de la crítica feminista de los cuidados es el que es y deja claro que la familia es un espacio de explotación primero de violencia segundo porque de hecho el 53% de las mujeres asesinadas en el Estado español las asesinan en casa su pareja o expareja hombre me pones un poquito de que una de cada tres niñas y uno de cada cinco niños menores de 13 años ha vivido violencia sexual en la Unión Europea y el 80% de los casos es un hombre de su familia y yo ya entonces no entiendo de qué familia me estás hablando aunque vengas de una familia fantástica y feliz en la que te han cuidado y te han sostenido esto viene de largo empezó como rendueles luego ha habido gente como que lo van soltando y es este rollo que además lo han dicho así de resignificar la familia o sea está estado bueno está estado ahí está ahí y no lo abandonan además porque lo van a resignificar todo España la familia todo lo van a resignificar y están en ese rollo de bueno no podemos no podemos destruir la casa hasta que tengamos una estructura alternativa donde podemos prescindir de esto porque en el fondo en el fondo al final todo el mundo tiene familia y cuando estás jodido la familia es lo único que tienes y que te va a sostener pero eso es una afirmación desde el privilegio vamos y desde el privilegio te diría cis hetero masculino por ejemplo porque vamos pero es que esto pero es que esto es el patriarcado básico y cuenta el fiscal porque luego la mujer son las monomarentales pues fíjate tú como se enfrentan a la vida ahí esas no cuentan para nada si no son rajeteros está contado para dos proveedores una estructura fiscal yo no sé si católica pero fiscal dos proveedores y falla uno que se apañe con el otro y las medidas de emergencia de la pandemia te tienes que quedar en casa pero si hay gente que eso es el infierno claro significa eso entrar en el armario significa tortura significa o sea por favor es que pero quien no lo vea no es ni de izquierda como decía lo que decía Rosa Luxemburgo quien es feminista quien es de izquierda si no es feminista a ver no la sabéis alguien quien es de izquierda si no es no quien es feminista y no es de izquierda carece Rosa Luxemburgo que esa no era muy feminista si por si ya dejo una frase que ahí me gusta mucho pero que nunca digo bien así que no lo voy a decir mal pero bueno no da igual que ni feminista ni de izquierda o sea si te parece que la familia es el espacio de seguridad y de redistribución es que no has entendido nada aunque tengas una familia redistributiva y cuidadora es que es que es que es vamos es básico es que entonces como te voy a hablar de Federici si esto es de de Engels madre mía si os parece estamos portando ya un poco por la obra un poco porque ¿llegas el toque de queda? ¿hay bares todavía? ¿hay bares todavía? un poco es pedo ¿cómo no? tienes que ir rápido hay terrazas nada muchísimas gracias por supuesto y muchas veces muchas gracias muchas veces por aquí que te veamos y gracias a todas también un aplauso por supuesto gracias un gustazo tener tu invitada ¡ay! 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 ¡ay!